Siempre que vuelves a... Hemos quedado en el casco viejo con el actor Roberto Enríquez para ir de pinchos Pero yo me pregunto... Hola ¿Y si los hacemos? Los hacemos pero luego nos los comemos, bien, ¿no? No hay mejor despedida que decir adiós a Echeverría con un partido como este La que se va a liar aquí porque son 200 niños contra 11 Asesinatos, corrupción, adulterio... Esto sucedía en los años 20 y ahora en el musical Chicago que este verano llega a Bilbao Y esto para abrir boca Ay, qué aburrimiento Ahí va, pero si hoy abren la Alhóndiga con un sinfín de actividades para disfrutar Hay piscina, no sé si al solario, disfrutar del gimnasio o la media teca, ludoteca, poderes, posiciones, salas de fin Hay un montón de cosas, ah, restaurantes también, cafeterías Si los de Bilbao nacen donde les da la gana, por supuesto el café se lo toman aquí En el renovado Café Boulevard que hoy por fin, después de tres largos años, reabre sus puertas ¿Nos lo tomamos? Llega la Semana Santa y con ella la tradición de las monas de Pascua Aquí, en vez de seda, las visten con chocolate El tradicional alumbrado de Navidad del Hospital de Cruces es solo la primera luz que se encienden estas fiestas Para los casi 100 niños que están aquí ingresados En los próximos días recibirán la visita también de Olenchero y los Reyes Magos Porque el Hospital de Cruces también tiene una chimenea para que ellos puedan entrar Que me enrolle, me dicen, pues yo me enrollo Bueno, cuéntame tu vida, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes que decirnos, por favor, de esas declaraciones que ha hecho sobre ti Alessandra Leclerc? Ah, pues no, no sé nada No, no sé nada No tengo nada que decir A mí, mira, yo tengo mi vida y bastante tengo con mis preocupaciones Duquesa Cayetana Por favor, ¿qué podéis decirnos de la relación que está teniendo tu hija Lola con ese torero tan famoso? Oye, ¿qué nos puedes decir de Isabel, tu madre? ¿Dónde está pasando las vacaciones? Tamara, por favor, Tamara, ¿puedes hablar un poco de la relación tuya? Y ese chico que te hemos visto en unas imágenes, por favor, ¿algo nos puedes decir? ¡Sácame guapa porque la tele sale gordísima! ¿A dónde han pasado ustedes las vacaciones? Pues mira, pues hemos estado en Oña, Oña, Escaray, en la zona esa ¿Y ya les ha perseguido la prensa ahí también y todo? Hombre, claro, pero ese bato a los sitios Por favor, ¿algo que decir? Por favor, unas palabras ¿Qué tal habéis pasado las vacaciones tú y el niño? Pues mira, se ha ido con su padre ahora Espero no salir Miquel Urmeneta, que solo ha estado en dos programas de televisión, señores En el de Buenafuente y en este Y no sé cuánto vas a faltar en ir al de Arguiñano Pues aquí estamos a mesa puesta con Benito Gómez Cocinero del restaurante Tragabuch Es que hoy has visto que me he traído delantal No porque manchemos, porque el otro día todo fue perfecto Pero bueno, he dicho, para acompañarte un poco ¿Qué hago yo tan vestido, no? Bueno, ¿qué vamos a preparar hoy? Cuéntame Aquí estamos con Pilar Rubio, sin duda una de las más famosas de este año Porque ha bajado el nivel, dicen por ahí ¿El nivel de qué? ¿Ha bajado? De los famosos ¿Ha bajado el nivel de los famosos? No, no me digas, que yo vengo muy ilusionada este año Él es mudo, pero no es sordo, porque muchas veces va aparejado, pero en tu caso no, ¿no? Tiene una ruga, mira, mira, es que es precioso, ¿eh? Lo mejor tú, todos los días que le veo Pasas bombón tú también Gracias por habernos traído tu arte, tu simpatía Y siempre que hablo contigo, hay como una energía especial, ¿verdad? Y nos lo pasamos muy bien Muchas gracias Ustedes se lo van a pasar también bien, pero tienen que esperar a que volvamos de publicidad Pero nada, son unos segundos y estamos ya de vuelta con nuestra agenda cultural Y la cartelera de cine que está quedarte hasta ahora Eso es lo que se debe beber, lo que no se debe beber A ver, a ver Según Miquel Marietta